Acá estamos bajando en los encuentros de Namiskilisli, en una nueva ruta, a ver el baño termal, el nacimiento de agua termal que hay en esta zona del río. Usando la seguridad de una cuerda de vida. El baño termal, el nacimiento de agua termal que hay en esta zona del río. El baño termal, el nacimiento de agua termal, el nacimiento de agua termal que hay en esta zona del río. ¿Qué piensas de la temperatura? Me encanta. ¿Puedes sentir la temperatura? Sí, es muy caliente. Es caliente. Es viene de la montaña. Es un río. Es un río. Es un río. Es un río. Sí, es un río. Es muy caliente. Es muy caliente. Es muy caliente. ¿Qué es el río? Dicen que son cuatro horas desde Malacatiumpan hasta el encuentro caminando. ¿Está para adentro? Sí. Pero para una baja pequeñita o techo cajaque, ahí va. Un cajaque. Allá está en una persona. Pero, ¿de dónde está el aeronáutico? Por aquí. ¿Está en una aeronáutica? 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 ¿Cuál es el aeronáutico? ¿Está en una aeronáutica? ¿Está en una aeronáutica? ¿Está en una aeronáutica? Gracias por ver el video.